Hola Raquel, muy buenas tardes. Y luego de que el presidente Obama solicitara permiso al Congreso para poder deportar a los niños sin acompañante que han migrado hacia los Estados Unidos en una forma muchísimo más expedita, la Comisión Nacional de Atención al Migrante se ha pronunciado y esto ha sido lo que dijo. Creo que las posturas migratorias de Estados Unidos no son negociables para ellos. Lo que nosotros tenemos que buscar es que se respeten los procedimientos y los derechos humanos que son universales. Las posturas migratorias son muy rígidas en Estados Unidos, con procesos muy difíciles de superar, pero ellos en lo poco que son parte, son parte de la declaración de derechos humanos y yo creo que debe de respetarse y sobre todo el derecho del niño primero a reunificarse con sus padres, ¿verdad? y debe de haber un proceso en el cual se deba adecuadllugar y sobre todo cuando es víctima en otro país que existe la figura de asilo y refugio, que se respete la figura. La primera dama de Guatemala, Rosita Leal de Pérez, se encuentra en este momento viajando hacia los Estados Unidos, específicamente hacia la frontera entre Estados Unidos, Norteamérica y México para dar un acompañamiento a los niños migrantes sin acompañamiento y poder visitar y ver y constatar las condiciones en que se encuentran estos albergues. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CD24 Noticias, regreso a Estudios Estales Contigo, Raquel. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.